Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si estás aquí, supongo que es porque has visto mi otro vídeo que tengo de cómo he vaciado el chum, o me has encontrado directamente por el buscador de YouTube. Ante todo, muchísimas gracias por verme. Y ahora es... ¿Estás viéndome? ¿Pero qué estás viendo? Vale, pues lo que estás viendo es la creación de una trampa de mobs que será por caída con el tiempo y seguramente cuando tenga redstone será con algún tipo de reloj que nos deje a un toque o algo así. Pero de momento va a ser una trampa de mobs por caída. En este vídeo solo vas a ver el cómo construyo. Vas a ver esto mismo que estás viendo todo el rato, pero una explicación del por qué lo hago así. Que te parecerá una tontería, pero no lo es. Si te fijas, y si buscas, hay muchísimos vídeos de cómo construir trampas de mobs. El más clásico es este, que te subes 30 bloques para arriba, haces 4 islas con 4 corrientes, que vayan a parar un agujero y cuando caen los mobs mueren. Eso, siento decirte que no funciona en un mapa subirval ya. Me parece que han cambiado el sistema de mod, el sistema de respawn, pero no funciona. Yo lo probé, algo funciona, pero no es eficiente como antes. En versiones anteriores te podías quedar mirando el agujero y iban goteando un sin parar de mobs. Era genial. Pero ahora no. Yo creo que han cambiado el sistema de spawn y ahora cuesta más conseguirlo. Ante todo, quiero ser realista. Es por eso que voy a utilizar para la trampa de mobs solamente madera y piedra. Piedra para hacer el suelo y madera para hacer unas trampillas. De la puerta esta que se pone en un agujero. Es súper económica y espero que sea eficiente. Yo, como ya he dicho, lo voy a hacer así de grande porque quiero probarlo a su máxima potencia. Pero es que la gracia de esta serie que estoy intentando hacer es que se puede ir haciendo todo poco a poco. De hecho, yo voy haciendo los vídeos según se me van ocurriendo ideas con el material que tengo. Y me pongo en subirval simplemente para construir más rápido, para poder volar. Pero siempre utilizo y utilizaré los materiales de los cuales dispongo. Lo contaré y después los destruiré. Así que lo que estás viendo es lo que más se puede ajustar a la realidad de alguien que juega sin hacer trampas. Yo, por lo dicho, esto para mí es diversión. Pero quiero grabar vídeo. Entonces, claro, no podría. ¿Qué hago? ¿Hago cuando he vaciado el chum que han sido las 5 horas? ¿Hago cortes de 20 minutos y hago una serie de 30 capítulos solamente de cómo vacío el chum? No sé. No sería capaz. No hablo tanto. Así que lo que estás viendo es la realidad. Es una realidad acelerada, pero es la realidad. Y sin inventarme nada. O sea, yo... Todo lo que vaya a hacer es porque se puede hacer. Si tengo que ir al Nether, pues iré a buscar... No me voy a poner en creativo y voy a hacer la puerta. Sino que iré a buscar esa lava esa que está ahí al fondo y la cogeré. Y ya está. Aparte de eso, que puedo aprovechar esto para hacer una trampa de Cerdos Pigman. Eso es otra. Que vendrá con el tiempo, ¿eh? Tranquilo, que esta serie acabará... Bueno, a mí me gustaría estirarla. Y poder hacer todas esas cosas que veo en los vídeos, pues hacerlas de verdad. Y espero que tú me vayas siguiendo y que veas que se puede hacer. O que hay cosas que digo, hostia, esto es virtualmente imposible si no estás en creativo, ¿eh? Por ejemplo, está el tema este de separar materiales automáticamente. Súper molón. Sobre todo para alguien como yo, que como estás viendo en otros vídeos, o si no, te recomiendo que lo veas, soy un caso. O sea, al final siempre tengo muy buenas ideas, pero nunca acaban ahí bien. Al final siempre acabo metiendo todos los materiales en el mismo sitio. ¿Y qué pasa? Que es un caos después. Y más con Industrial Craft que hay más materiales. Pues está el tema este del separador de materiales, que es súper chulo, que tú lo pones todo en un cofre y te lo vas separando. Que sí, que se puede hacer, que es fácil. Pero, coño, hostia, os habéis fijado, ¿no? La cantidad de zombies que hay ya acumulados. Es genial esto. Creo que la trampa va a funcionar bastante bien, ¿eh? Ya cuando acabé de construir, hice una prueba de ascensor de mods. Pero bueno, que creo que la trampa funcionará bastante bien, ¿eh? La podéis usar sin miedo. Ya haré un tutorial aparte de cómo la creé. Pero bueno, lo que estaba diciendo. El separador de objetos es súper chungo de construir por la cantidad de materiales que se necesita. Yo creo, mira, creo que se necesita dos repeaters, la antorcha, dos o tres tolvas, que ya son, no sé si son cinco o diez de oro o algo así. Ahí de oro, perdona, perdona. De hierro. O sea, haz cuenta. Cada material, diez de hierro. O sea, no es viable, ¿eh? O sea, o tienes una granja de estas de que te dan mucho hierro o te va a costar horrores. Que se puede, ¿eh? Que con paciencia. Es como esta trampa. Yo la he hecho de todos estos pisos, pero se puede empezar con una trampa de dos. Después te aburres, creas otra que le metes dos más. Ya tienes cuatro. Y se va haciendo chinocha, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo. Pues lo del separador seguro que es lo mismo. Segunda parte del vídeo. Por así decirlo. ¿Veis? Pongo esa trampilla. Esa trampilla tiene un bug, por así decirlo. De que la guía del juego interpreta que siempre está abierta. Entonces, se mueve sin miedo. Hace que el bicho se mueva hasta el centro. Y cuando llega al centro del cuadrado, automáticamente se cae. ¿Por qué? Pues porque es así de tonto. Es lógica Minecraft. Lo que pasa es que los mods en Minecraft, si se van a hacer daño por caída, no se tiran. No se mueven. Eso ya también lo explicaré en el siguiente tutorial que haga. Bueno, ¿qué coño en el siguiente? Si todavía no he hecho ningún tutorial. Eso lo explicaré en un tutorial que haga. Más adelante. Entonces, la única manera de conseguir que esto funcione bien es poniendo las trampillas y abriéndolas. Los mods no la abrirán. No la cerrarán, mejor dicho. Y se intentarán mover por ahí. Cuando llegan al centro de lo que equivaldría, al centro del bloque, que está cerrado para ellos, pero realmente está abierto, pues caerán. Y al caer, llegarán al suelo, que de ahí, pues tengo que ingeniármelas para llegar, de cómo hacer para levantar los mods hasta una distancia molona para matarlos. Pero es que también vas a ver cómo se generan arañas. Que no sé si son arañas de cueva o arañas normales. Y no sé si las arañas normales trepan como las de cueva. Eso lo tengo que probar. Aparte de todo eso, no sé si la araña, como entidad, ocupan siempre igual. O sea, medio cuadro de alto por dos de ancho. Así que tengo que mirar cómo hacer un ascensor de ítems para subir las arañas y después matarlas por caída. Pero mientras tanto, pues aquí estoy. Dándolo todo, creando la trampa, las dos horas y pico de juego, por probar si funciona. Que sí. En el otro vídeo dije que no funcionaba, pero este modelo, esta manera de hacer, sí. Lo que no funciona es otro sistema que he visto, que había uno del Mambo Jumbo este, 13.000 objetos por hora. Increíble. Pero imposible de hacer en un SubwireBud. Es lo que explicábamos antes. Que generaba 13.000 objetos por hora. Una barbaridad. Pero probé el sistema de hacerlo y no funcionaba. Apenas salen bichos. Pero este, sí. Así que, sin miedo, explicaré cómo hacerlo. Pues bueno, me estoy quedando ya sin saliva. No sé qué explicar. Y creo que no le queda tanto al vídeo. Así que, o puedes ver el final del vídeo. Que lo cual te agradecería esos minutos de reproducción. Para ver cómo va. O simplemente esperar a que haga el tutorial. Que ya veremos cuándo y cómo lo hago. Muchísimas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Y suerte en tu mundo subverbal. Gracias. 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 Gracias.